Debajo de la mate mango yo conocí a esa mujer Le dije que me gustaba que ella era mi querer Que si me daba su amor feliz ella me iba a hacer Con esos hojas los lindos ella me dejará ver Y ella a mi me contestó, contigo si me voy yo Porque contigo mi cielo, contigo me quedo yo Debajo de la mate mango yo conocí a esa mujer Le dije que me gustaba que ella era mi querer Que si me daba su amor feliz ella me iba a hacer Con esos hojas los lindos ella me dejará ver Y ella a mi me contestó, contigo si me voy yo Porque contigo mi cielo, contigo si me voy yo Contigo, contigo si, contigo me quedo yo Contigo, contigo si, contigo me quedo yo Contigo hasta el fin del mundo, contigo si me voy yo Contigo, contigo si, contigo me quedo yo Y nos vamos pa' el ciudad gozando juntos los dos Contigo, contigo si, contigo me quedo yo Y allí estaremos bailando justito tú y yo Contigo, contigo si, contigo me quedo yo Eres el amor de mis amores, que feliz me siento yo Contigo, contigo si, contigo me quedo yo Contigo, contigo si, contigo si, contigo no Contigo, contigo si, contigo mi cielo Contigo, contigo sí, contigo me quedo yo Cada vez que yo te veo se me hace heredar el corazón Contigo, contigo sí, contigo me quedo yo Ya yo compré la calcita que tanto me gusta a ti Contigo, contigo sí, contigo me quedo yo Contigo sí, 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 contigo me quedo yo Contigo, contigo sí, contigo me quedo yo Bailaremos el merengue y hasta que salga el sol Contigo, contigo sí, contigo me quedo yo Gracias por ver el video